Desde el 2019 hemos estado trabajando con la licenciada Lucelín. Ella nos presentó este trabajo como parte para su titulación, ya que ella estuvo haciendo sus prácticas profesionales aquí con su servidora y salió esta idea de conformar lo que es el sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias a las mujeres. A partir de noviembre empezamos a integrar este reglamento y de ahí se nos hizo el exhorto por medio del Instituto de la Mujer para las Mujeres del Estado de Morelos el implementar este sistema en los ocho municipios con la letra de violencia de género. Lo que nosotros en este equipo quisimos hacer es no tan solo dejarlo en el cabildo de que se sumen, sino también tener cómo va a operar este sistema y nos dimos a la tarea de hacer un reglamento para que desde el momento que se implemente este sistema cuente con todas las herramientas para que pueda ser ejecutado por esta y posteriores administraciones. Este sistema va a hacer que todos los directores y directoras de este ayuntamiento nos sumemos a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Este sistema no tan solo opera con esfuerzos del ayuntamiento, también opera con la Fiscalía de la Zona Oriente, que es la que nos competiría aquí. Entonces también opera con servicios de salud por medio del programa de violencia para que eficientemos nosotros el manejo de la violencia hacia las mujeres en nuestro municipio. Entonces el objetivo de este reglamento es plantar las reglas de cómo vamos a trabajar a lo largo de esta administración y las que siguen. Este sistema consta de cuatro ejes, que es prevención, atención, sanción y erradicación. Entonces a través de estos cuatro ejes se van a implementar distintas políticas públicas. Pues invitarlos a todos y todas, estamos ubicados en la calle Unión, número 43, Colonia Centro, justo atrás del Palacio Municipal. Para toda mujer que quiera ser escuchada o que sea víctima de violencia, con todo gusto aquí las esperamos. Y que nos sigan en las redes sociales para que estén pendientes de las actividades próximas a ejecutar.